¿Por qué me ocultas la verdad? ¿Por qué me sigues engañando? Tiempo, vida y otro amor No es preciso que trates de fingir Si tú al fin eres libre de amar Y no te obligo que me quieras Pero verás que algún día Con lo mismo has de pagar Si no me quieres Dímelo, dímelo y no sigas burlando Que creyéndote de mí Que así lastima Mi corazón Que creyéndote buena Te entregó todo su amor Si no me quieres Dímelo, dímelo y no sigas burlándote de mí Que así lastima Mi corazón Que creyéndote buena Te entregó todo su amor Que así lastima Con el amor Gracias.